Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Como dice el título, hoy voy a hablar de las similitudes y diferencias entre Caraval de Stephanie Garber y The Night Circus o El Circo de la Noche de Erin Morgenstern. Si no han leído ninguno o solo uno de los dos, no se preocupen, en este video no va a haber spoilers, así que pueden verlo a gusto sin preocuparse por que les arruine ninguna parte de la historia. Antes voy a dar dos pequeños resúmenes para que sepan más o menos de qué va cada uno. Caraval trata sobre dos hermanas que siempre han querido ir a un evento mágico que se lleva a cabo en todas partes del mundo y una vez que llega a su locación tienen la oportunidad de ir. Este evento es un juego en el que el ganador se va a llevar la oportunidad de pedir un deseo mágico y cuando las hermanas llegan al juego una de ellas desaparece y la otra hará lo imposible para encontrarla y salvarla. The Night Circus es sobre dos magos que hacen una competencia para probar cuál de sus magias es la mejor. Cada uno elige a un campeón y crean un escenario, el circo, en donde los competidores van a poder llevar a cabo sus pruebas. Empezando con las similitudes de estos dos libros, de hecho en el resumen se escuchó que los dos son sobre competencias. Mientras que en The Night Circus es la competencia entre los dos magos para ver cuál de las magias es mejor que la otra. En Caraval es una competencia que pone a prueba tus creencias y tu habilidad de confiar en las demás personas. Ambos son nocturnos, es decir, el circo abre cuando anochece y cierra cuando amanece. Y el juego donde se lleva a cabo la magia de Caraval, también su magia empieza cuando anochece y termina al amanecer. Ya usé mucho esta palabra pero también los dos tienen magia y amor. Y en ambos la competencia es dirigida por un personaje misterioso del que no vamos a conocer su apariencia o su nombre. En ambos libros los escenarios son móviles. El circo se traslada a varias ciudades para que pueda ser visitado por varios visitantes del mundo. Y Caraval es como... Caraval no es un circo, es como una feria que también se va trasladando de locación en locación para que también pueda ser visitado por más gente. Ahora van las diferencias. En cuanto a la forma en la que están escritos, Caraval... Bueno, los dos están escritos en tercera persona. Sin embargo, Caraval sigue el punto de vista de solo una persona. Y The Night Circus sigue el punto de vista de varias personas a lo largo del libro. Caraval está situado en un mundo ficticio. Y The Night Circus está situado en nuestro mundo. Solo que a finales de 1800, principios de 1900. En Caraval tenemos una descripción lineal. Nos va describiendo cronológicamente lo que pasa. Y The Night Circus tiene saltos en el tiempo, en el que te puede mostrar un capítulo de 1896 y otro de 1906. También por eso son puntos de vista diferente. En 1906 seguimos a otra persona diferente a la que seguimos en 1890. Caraval se enfoca más en el desarrollo del personaje o de los personajes. Y en The Night Circus seguimos el desarrollo de la historia. Y esto hace que leer Caraval sea mucho más rápido que leer The Night Circus. Porque siento que al leer desde dentro de la cabeza de las personas, es más fácil imaginar lo que está pasando que si nada más te está describiendo la historia. No me malentiendan, amo las dos versiones de contar una historia. Pero siento que es más rápido leerla cuando está enfocado en los personajes. Si se preguntan cuál de los dos se publicó primero, fue The Night Circus. Ese fue en... se publicó en 2012. Y Caraval se publicó el año pasado, en 2017. Caraval va a tener una secuela que va a salir a finales de mayo de este año. Y The Night Circus es libro único. Esas fueron las principales similitudes y diferencias que noté. Si me dieran a escoger a mí cuál de los dos me gusta más... ¿Me gustaron los dos por igual? Yo creo que elegiría Caraval solo porque es más digerible. Te lo echas así como... Más a gusto. Y también porque va a tener secuela, entonces tenemos más de este mundo. Pero debo decir que The Night Circus tiene uno de los mejores finales que he leído en un libro. Siento que tener un buen final es difícil. Ya sea en películas o en libros o series o lo que sea que tenga un principio y un fin. Porque muchas veces pasa que la trayectoria de la historia te está gustando mucho. Pero luego llegas al final y eso puede arruinarte todo lo que acabas de ver o leer. Y The Night Circus tiene una conclusión perfecta. Cierra todos los puntos que tocó en el libro. Tiene un final no tan desesperanzador como podrías creer. Y me gustó mucho un mensaje que deja sobre... Con respecto a contar historias. Espero que les ayuden para ver si quieren... Si se deciden a leer alguno de los dos. O los dos. Si ya los leyeron o se les antojó leer alguno con este video, coméntenlo y... Pues gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.